Bienvenidos a todos a QNoticias. En esta nueva emisión vamos a mostrarte el observatorio sobre buenas prácticas en gestión universitaria, el segundo encuentro de cátedras de teorías de la comunicación, la jornada sobre innovación social y el desarrollo estratégico de la economía solidaria y una conferencia internacional sobre software libre. ¿Qué te parece si comenzamos con el programa de hoy? ¡Suscríbete al canal! Telescopy es la red de instituciones universitarias que busca incrementar la calidad y la pertinencia de la educación superior a través de la identificación y el reconocimiento de las buenas prácticas. Es por eso que en nuestra universidad se desarrolló el primer encuentro del Observatorio Argentino de Buenas Prácticas en Gestión Universitaria. La red Telescopy es una red que se crea por iniciativa de la Cátedra UNESCO en la Universidad Politécnica de Cataluña. La Universidad de Quilmes se incorporó recientemente a esta red y el objetivo de este encuentro es la primera reunión de conformación del nodo argentino de la red. Telescopy es una red de universidades de 14 países de Iberoamérica que reúne cerca de 30 instituciones de educación superior y que buscan de manera colaborativa compartir experiencias, compartir buenas prácticas de dirección y de gestión universitaria para cualificar lo que hacen como equipo, como red y mejorar la educación superior en la región. Tenemos todos muchas intenciones de trabajar, esta red es transversal, no solamente tiene que ver con gestiones administrativas, atraviesa toda la universidad. Así que bueno, la idea es contribuir a mejorar esos procesos que a su vez faciliten a llegar, digamos, a la meta final o a la misión que tiene cada institución. Me parece que cualquier tipo de red que apunte a reflexionar y pensar la mejor manera de gestionar la calidad de las instituciones es muy bienvenida para nosotros desde la Secretaría de Políticas Universitarias. Estamos promoviendo la planificación como una herramienta de la propia autonomía de las universidades para poder definir lo que quieren, a dónde van y en función de eso poder vincularse con el Estado para conseguir recursos. La Universidad de Quilmes es la cabeza del nodo argentina, de una red que es amplia en América Latina y que tiene ramificaciones en Europa y que se preocupa por las buenas prácticas y mejorar la gestión de las organizaciones educativas, particularmente las universitarias, tanto públicas como privadas. Entonces para nosotros es un orgullo que nos hayan elegido y que podamos ser hoy sede de este encuentro. La riqueza de la universidad es la diversidad, no la uniformidad. Y esto es muchísima experiencia y ver qué hacen otros, lo que se llama benchmarking, digamos, en el mundo empresarial. Es muy interesante, o sea, quiénes son los mejores, qué han hecho y uno va tomando ideas y viendo modelos muy interesantes que uno puede, con las características particulares, extrapolar y aprender mucho de los otros también. Así que venimos a exponer, pero básicamente venimos también a aprender qué se está haciendo en este punto. La Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina, que nuclea más de 20 carreras de todo el país, organizó el segundo encuentro de cátedras de teorías de la comunicación. Este evento busca generar un espacio de discusión y debate acerca del estado actual de los temas que se desarrollan en el recorrido formativo del comunicador y sobre la problemática relativa a su enseñanza en distintos ámbitos nacionales. Se realiza en el marco de la Red de Carreras y Facultades de Comunicación de la República Argentina, Redcom. Lo organizan conjuntamente la Universidad Nacional de La Plata a través de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires a través de la carrera de comunicación. Estos encuentros son sumamente útiles para poner en diálogo con otros colegas las formas didácticas de abordar ciertas problemáticas, la bibliografía, los textos, los modos de recuperación de algunos clásicos y también la incorporación de nuevas perspectivas, nuevas teorías y los nuevos desafíos de conformación del campo. En las universidades públicas tenemos que seguir pensando, reflexionando, dudando, produciendo y reinventando saberes, recreando saberes. La idea siempre es actualizar el tema de las teorías, el tema de las prácticas docentes, el tema de cómo trabajar la relación comunicación-teorías en las cátedras de comunicación, qué implica trabajar esto en lugar epistemológico, desde dónde observar esta relación, entender la relación desde Latinoamérica, entender la relación en diálogo con otros enfoques teóricos que tienen origen en otros países y otras latitudes, otras relaciones geográficas. Todos los días en los medios de comunicación leemos alguna opinión de algún sector de la sociedad que dice por qué la gratuidad, por qué Universidad para Todos, que pone en duda la calidad, que es algo que por supuesto hay que ponerlo en duda, pero no dice cuál es el otro proyecto alternativo o qué cuestiones hay que reflexionar y desde dónde cambiarlas. Lo que pone en duda es la existencia de la Universidad Pública, entonces reafirmar que en la Universidad Pública estamos trabajando, que estamos pensando, que estamos comprometidos, nos parece muy importante. Para reflexionar sobre la innovación social y el desarrollo estratégico, el Observatorio de la Economía Social y Solidaria organizó un encuentro en conjunto con el Ministerio de Producción de la Nación. Esta jornada contó con la presencia de expertos y se realizaron distintas mesas de trabajo. La innovación social y el desarrollo estratégico de la economía solidaria es organizada por el Ministerio de la Producción, en particular la Dirección Nacional de Innovación Social de la Subsecretaría de Emprendedores, en articulación con el Observatorio del Sur de la Economía Social y Solidaria y el Programa Universitario de Inculación Social de la Universidad de Quilmes. Cuando hablamos de innovación, hablamos de los cambios que generan las propias comunidades respecto de lo que ellas necesitan o consideran adecuado para su desarrollo futuro. Hay tecnologías que incluyen y tecnologías que excluyen. Tenemos que ver de qué manera desarrollamos tecnologías que incluyan a todos en un futuro posible. Como con mercados privados, por ejemplo, empresas y pymes, en lo que es mercados institucionales, o universidades nacionales, o mismos municipios, gobiernos, cómo podemos generar las adaptaciones necesarias para poder comprar a lo que es la economía social. Y por otro lado, cómo seguimos acompañando y fortaleciendo las unidades productivas, con una mirada de mercado, sobre todo en lo que es la fortaleza de poder después vender los bienes y servicios con diferentes metodologías innovadoras. Hay muchas estrategias que se vienen desarrollando que son innovativas, de acercar en forma directa a los productores con los consumidores, desde las universidades públicas, desde los actores de la economía social y solidaria. Queremos compartir eso y queremos sacar aprendizajes de ahí, conocimientos que nos sirvan para fortalecer estas estrategias. Para nosotros es muy importante, porque además son dos elementos centrales que tienen que ver con la identidad de la universidad, tanto la innovación como la preocupación por lo social, y en este caso específicamente por la economía social y solidaria. Y se juntan en este encuentro y nos permite a nosotros entonces empezar a también trabajar en esta articulación entre la innovación y la economía social. John Madojol, histórico promotor de Software Libre, es actual director ejecutivo de Linux Internacional. En la visita por nuestra universidad, brindó una conferencia para debatir acerca del modelo de desarrollo tecnológico que propone Software de Código Abierto. Estamos organizando la Conferencia Internacional de Software Libre, junto con varias otras universidades y con la gente del gobierno que nos acompaña, Jorge Cabezas en este caso. Yo creo que el software libre es un proceso económico que es muy útil a Argentina. Yo creo que la gente en Argentina ha estado enviando dinero fuera de Argentina para software que se puede usar por bajar la Internet por gratis y luego cambiar el software para encontrar las necesidades de la gente en Argentina. Para nosotros es un orgullo contar con una personalidad como la de John Hall porque la universidad tiene un compromiso importante con el software libre. Tenemos buena parte de nuestra plataforma de software libre. Tenemos las carreras de programación, trabajan fundamentalmente todo con software libre. Producimos software libre y creemos fundamentalmente que el software libre es una base para el conocimiento humano y para el desarrollo. Cuando los cambios son realizados, le pagamos a los programas locales como los estudiantes aquí que están aprendiendo programas para poder alcanzar las necesidades de los negocios locales. Y así que, instead de enviar millones de pesos fuera de Argentina, le pagamos el dinero aquí para pagar los estudiantes locales, los programas locales para los trabajos. Y eso crea un economía local. Pero una vez que el dinero se quiera a Argentina, es muy difícil de volverlo. John es una personalidad importantísima. Es el director de Linux Professional Institute. Es una persona que hizo muchísimo por la difusión del software libre. Sus contribuciones son enormes. Solamente hay que googlearlo un poquito para saber lo groso que es. Así que es enorme que pueda venir a hablar con nosotros de esto. Hasta acá llegamos con el programa de hoy. Si querés volver a verlo, podés ingresar en nuestra página web. También seguirnos por nuestras redes sociales de Twitter y Facebook. Recordá que además podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!